significado que tu ruda se seque o se marchite la planta de ruda sin duda fue utilizada por miles de años para atraer la buena fortuna para tener dinero para alejar las malas energías ya sea de tu casa o tu negocio es una planta que se puede convertir en una amiga te puede ser muy útil y gran aliada en estos tiempos donde hay muchas personas envidiosas cuando salimos a la calle no sabemos si se nos puede pegar energías negativas de las personas que están a nuestro alrededor en definitiva ya sabemos que la ruda es muy buena para muchas cosas en especial para protección y atraer abundancia al hogar es por ello que muchas personas tienen una planta de ruda en casa pero a veces tienen problemas muchas personas me han escrito preguntándome porque la ruda se seca o se está muriendo si quieres saber cuál es el motivo y además quieres saber cómo se cuida la ruda quédate a ver este vídeo antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal magia blanca y dinero puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones porque estoy subiendo vídeos todos los días que te serán de mucha ayuda si a ti te gustan las plantas la ruda es ideal para todas aquellas personas que confían realmente en el poder de la naturaleza en el poder de esta planta que ya ha sido cultivada por miles de años por su bondad la ruda aparte de ser una planta mística es una planta medicinal sirve para hacer infusión es buena para los parásitos intestinales es una planta que es muy utilizada por sus propiedades calmantes y sedantes se utiliza en la cocina como un condimento y mucho en la cosmética por ejemplo para productos antipulgas en los animales para productos antiparasitarios y en otras cuestiones que tienen que ver con el sistema digestivo en respuesta del por qué se seca la planta de ruda vamos a dividirlo en dos partes el primero vamos a hablar de la parte de energía que puede estar afectando a tu planta y la segunda es la parte física por el mal cuidado que puedas estar dándole a tu ruda así que comencemos hablando de la parte energética número 1 la ruda se seca porque está haciendo limpieza energética la ruda es una planta con usos medicinales pero sobre todo se la conoce por sus grandes propiedades esotéricas o mágicas se dice que la ruda protege a quien la tiene aleja todo lo malo y atrae todo lo positivo es por ello que suele utilizarse la ruda como un amuleto de la suerte también es muy útil tener planta de ruda en el hogar ya que ellas se encargan de absorber las energías negativas por lo que mantendría nuestra casa libre de males constantemente con positividad además se la conoce como planta del perdón debido precisamente a esta capacidad suya de transformar lo negativo en positivo por otro lado cuando la ruda comienza a marchitarse o secarse es porque puede estar protegiéndote ante maleficios y distintas brujerías ya que tiene el poder de romperlas el motivo número 2 por el cual se seca una ruda es porque los riegan de más si la ruda es una planta originaria de asia está acostumbrada a pasar largos periodos de sequía entonces regarla además es una de las causas que ocasionan hongos y podredumbre de las raíces hay que regar máximo dos veces a la semana consejo si ves muchos insectos cerca de la planta es que está regada en exceso las hojas acaban volviéndose marrones pueden comprobar las hojas marrones se sienten blandas y láseas en caso de exceso de riego que hay que hacer en cuanto veas los síntomas actúe con rapidez ya que no quiere que su planta se debilite deje de regar la planta durante unos días no querrás deteriorar aún más la situación regando más la planta asegúrate de que la tierra esté bien drenada esto puede ser un motivo es conveniente que el exceso de agua drene bien para evitar que se encharque para una planta de ruda cultivada en maceta asegúrate que la maceta tiene agujeros de drenaje y que funcionan bien si es necesario añada agujeros de drenajes adicionales donde colocar la ruda para protección y prosperidad ya sea que la ruda sea hembra o macho es muy importante que la tengas en tu casa el macho debe colocarse del lado izquierdo de la puerta y la hembra del lado derecho para alejar las malas energías de tu casa se dice que al plantar la ruda en casa hay que estar de buen humor de lo contrario bloqueará tu aura tienes que plantarla en una maceta o en un jardín de la casa para que la planta crezca con total comodidad si te gustan las plantas házmelo saber en los comentarios y dime desde qué país nos miras yo seguiré compartiendo nuevos vídeos contigo gracias por tu apoyo compartiendo esta información con tus amigos soy waldo pedraza y espero que estén muy bien